Martín Lo quiere conquistar y no lo puede enamorar Y ahora tiene un secretario que se llama Yu Galera Usa siempre un gran bastón y vigila desde afuera Porque Martín ya es señor figura Soy galera y con la viola Siempre será Martín, eterno paladín El más genial campeón mundial ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Calaquía! Exclusivo 106 ¡Recuerda, recuerda! ¡En colpito! Con un secretario, con un secretario Un gran bastón ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Argía! ¡Ouch! ¡Aguanta en brin повresión! ¡Ouch! Con un secretario Con el gran bastón ¡Está bien! ¡Aguanta en brin! ¡Aguanta en brin! De mamá, de regalo, de titanes en el Río. Parapapá. Parapapá. Parapá-parapá. Parapá-parapá al barbado. El Gondito. El Gondito. El Gondito. ¡Exucinar Cierbras en segundo euro! Música y si no está, partí cabajeando, no estitales en el ring